El convenio que hoy día, acompañado de nuestro asambleísta, vamos a hacer o vamos a dar curso a la firma, es justamente de una adenda en el cual está el profundizamiento de ese hermanamiento entre el pueblo paseño y el pueblo cruceño para apoyar a todos los enfermos con cáncer que necesitan un tratamiento y que de la Ciudad de La Paz van a venir a recibirlos. Más allá de un compromiso interinstitucional, para mí, querido alcalde, es un honor poder hacerlo para que podamos darle ayuda a ese pueblo que durante 21 días me apoyó tanto y sentí el cariño. Para mí es un honor y sobre todo que podamos darle la posibilidad a los hermanos paseños de ser atendidos en un lugar con dignidad, de ser atendidos con cariño como es el pueblo cruceño. Muchísimas gracias, querido alcalde. Que Dios lo bendiga, bendiga su gestión. Y con todo el cariño y el amor del mundo, llevamos adelante la firma de un compromiso por la salud y el bienestar del pueblo paseño. Si bien estamos ratificando un convenio que tenía que ver con salud, la adenda va a ver más bien el nivel económico y ver todo el tema de sinergias en el tema del desarrollo económico. ¿Qué es lo que ha pasado con el municipio de La Paz? Y creo que está pasando ya en todo el departamento de Santa Cruz. Pero nosotros como municipio hemos enfocado durante estos 100 días a combatir y detener el avance de la pandemia. Somos el municipio de capital de departamento, incluido el alto, de las 10 ciudades más importantes, el municipio que tiene 97% de gente vacunada en primera dosis y ya casi el 70% en segunda dosis. Es decir, nuestra lucha para combatir la peste sigue, pero hemos dado pasos agigantados. ¿Cuál es el objetivo ahora? La reactivación económica. Y ahí tenemos que encontrar sinergias con todo el país, pero especialmente con Santa Cruz. Durante mis horas de trabajo de aquí en Santa Cruz, estoy trabajando con empresarios, reuniéndome para ver temas de iluminación LED, todo el tema de la basura, tema de reciclado, tema de producción y de turismo, que es lo que tenemos en común. Entonces, vamos a seguir con el tema de salud, pero hoy nuestra alianza trasciende hacia la reactivación, hacia la posibilidad de que entre estas dos ciudades encontremos rutas para que la gente tenga empleo. Gracias. Gracias. Gracias.